gente cómo están hoy me trajeron esta netbook y quería hacer un vídeo más que nada mostrándole algunas características y mostrándoles cómo es fíjense es bastante estética bastante buena obviamente tiene algunos detalles como dice juana manso bastante notorios adelante y atrás pero fíjense que es blanca y contrasta muy bien con el negro es muy cómoda por supuesto bueno los detalles atrás también ahora vamos a ver desde adentro las características que tiene yo acá le conecte lo que es mi mouse y acá tiene con lo que es un puerto usb para conectar también puede conectar un teclado para que sea mucho más cómodo yo tengo un teclado también pero tiene lo que es un puerto también hdmi para conectarlo al televisor a una pantalla y es bastante cómoda es muy chiquita pero muy poderosa como dicen como dice el dicho fíjense cómo contrasta el negro en blanco larga bastante bueno me sorprendió bastante ahora vamos a entrar adentro a las características y vamos a ver si realmente es buena o no y bueno acá estamos adentro de la netbook la verdad que yo le descargo un par de cositas juegos temas juegos yo probé el valoran me andaba medio lagazo claro tienen 4 gigas es muy poco creo que extendiéndole otros días más te va a andar mejor el álbum manda muy bien yo que juego al álbum me anda muy fluido de hecho el vídeo que subí ayer lo grabé de acá la calidad se grabó un poco mal pero eso es por un error de configuración no por la netbook y después tenemos bueno otros programitas que yo uso y vamos a ver las características creo que las características me sorprendió un montón porque a mí cuando me daban las netbooks yo tengo 25 años yo en la secundaria me daba un netbook bastante malas y acá la verdad son características bastante aceptables fíjense tiene una intel que es el erón en el 4020 1.10 de gercios y tiene 4 gigas que se pueden extender a 8 y yo le había instalado lo que es de winter o ese que es un windows 10 digamos pero muchísimo más optimizado así que se los recomiendo si vos tenés esta netbook cuidarla mucho usala mucho te va a servir para estudiar para programar para trabajar para lo que vos quieras para jugar por supuesto si creo que si la extender a 8 va a andar perfecto para lo que serían juegos así que nada chicos quería hacer esta review no soy hacer este tipo de vídeos pero bueno me trajeron esta netbook y quería hacer una devolución clara que me gustó bastante y la verdad que es bastante buena gente nos vemos en un próximo vídeo